Música Madre mía, lo que me ha pasado ahora es lo peor que le puede pasar a un youtuber Lo peor que le puede pasar a un youtuber es lo que me acaba de pasar ahora mismo Dios mío He grabado la crónica y no le he dado No entiendo por qué, pero no le he dado al botón de grabar Ole mis cojones, es que es Juanca tío Te lo juro, vete a dormir En fin, un partido esperado Un partido esperado, un partido fácil Menos 10 primeros minutos Cuidado porque sorprendía al Frenk Manos 5 a 1, me preguntaréis muchos ¿Tienes miedo de este Barça? Para el clásico Hay algunos jugadores que sí que me dan un poco de canguero, la verdad Ansu Fati, me preocupa Coutinho, me preocupa Messi, como siempre Te puede ser en cualquier momento Messi y liártela Pero estos dos jugadores, o tres en especial Son los que más me preocupan para el clásico Porque Ansu Fati lo veo de una forma espectacular Estamos viendo la mejor versión de Coutinho Me preocupan bastante, la verdad Y os voy a decir una cosa Dembélé, como tenga esta velocidad Y este cambio de ritmo Como ha jugado en la segunda parte Me preocupa Me preocupa, es decir, me preocupan las bandas Realmente en el Barça, ¿por qué? Porque nosotros, sobre todo por la derecha La banda de Carvajal, donde estará Ansu Fati Creo que estará Nacho, ¿no? O jugará Carvajal, no lo sé Pero si es Juan Nacho Sí que es verdad que el ano me va a palpitar bastante En fin, vamos con la crónica de este partido 5-1 fácil, ¿eh? Fácil para el Barça Que ha empezado con una alineación titular de Neto en portería Sergi, Roberto Piqué, Lenglet Y Dest en defensa Pjanic, Frenkie de John doble pivote Coutinho media punta Arriba en la izquierda Ansu Fati Trincao en la derecha Arriba Messi Por parte del Frenk Paros Aquí no vais a conocer a nadie Este es buenísimo Dibus en portería Zivic en la izquierda Vodka en la derecha Blastik y Kovacevic Kovacevic, ¿eh? Doble pareja de Bueno, una pareja de central Laidouni Laidouni y Karatín Doble pivote Siguer media punta Isael en la derecha Zubkov en la izquierda Arriba en Gen Cuidado con en Gen Que, oye, me ha parecido muy atractivo Muy veloz Con mucho cambio de ritmo Creo que en los primeros 10 minutos Ha cogido muy bien la espalda de los centrales Del Barça Y de hecho ha generado Bastante peligro Una de ellas Al comenzar el partido Le han anulado un gol Por fuera de juego Es claro El fuera de juego Y luego, pues Jugada también Que venía de sus De sus patas De sus piernas Esperando la llegada de Isael Le da un balón Por la derecha Y Isael Le mete un pelotazo Donde retumbó El palo De Neto Se salvaba el Barça ahí Y yo realmente Para lo poco había llegado Y las claras Que había tenido Consideraba Que se merecía un gol El Fenebaros Pero bueno Al final El Barça Se empezó a espabilarlo un poquito más Tenía más la pelota Eso es cierto Y en el 26 Messi Empezó a hacer su jugada Personal Tiendose dentro del área Le hacen penalti Para mí penalti también Claro Transformó Messi Minuto 27 De partido El primer gol A raíz de ahí Control absolutísimo En cuanto a todos Los aspectos futbolísticos Del FC Barcelona Como es de esperar Contra un Frenk Varos Donde Ya me comentan Que es como el líder De Hungría Pero bueno La diferencia con el Barça Está a años luz Evidentemente En todos los aspectos futbolísticos Luego ya posee Ansu Fati Marcaba en el minuto 42 Tras un buen pase Filtrado entre líneas Por arriba De Frenk Que se ha marcado Una gran primera parte Ansu Fati Buen desmarque Y sin dejarla caer La cruza Al otro palo De la portería Del guardameta Del Fenebaros ¿Vale? Luego ya se ven a la segunda parte El Barça Con dominio absoluto E infinito Y luego pues Coutinho Marcaba en el 52 Gran asistencia De Ansu Fati De tacón Muy bien ahí Ansu Fati La verdad El remate de Coutinho Al primer palo Un poquito desde afuera Marcaba El tercero del Barça Aquí venía un poquito Ya la jugada Del partido también En contra del Barça Mano a mano De Nguyen Luchando Y forzojeando Con Gerard Piqué Piqué le va agarrando Le va agarrando Le va agarrando Entra dentro del área Agarrón clarísimo Siendo último hombre Siendo una ocasión Manifiesta Una situación manifiesta De gol Cae Bueno cae en el Chuta forzadamente Y el árbitro le saca Roja Para mí aquí no hay discusión Para mí es penalti Para mí es roja Directa a Piqué Que se perderá El próximo partido De Champions Contra la Juventus De Turín Recortaba distancias Garatín Marcando de penalti Minuto 70 De partido Y ahí A partir de ahí Tuvo 5 minutos El Frank Baros Intensos Arriba Aguantándonos Para recortar todavía Más distancias Para meterle miedo Al FC Barcelona Pero Se iba a acabar el chollo Iba a entrar Dembélé al juego Y ahí pues explotó Por esa mano derecha Dembélé Con un cambio de ritmo Yéndose primero hacia adentro Y luego hacia afuera Se mete dentro del área Pase atrás Para que Pedri marque el cuarto gol Llegó a tocar el portero Pero Al final Cayó el cuarto gol 4-1 Ahí ya El Frank Baros Para abajo Y luego ya pues Marcó el quinto El propio Ousmane Dembélé Tras una jugada Desde la izquierda Con toda la mesa Dentro del área Espera la llegada De Dembélé Se la cede Y de primeras Marca el francés Para marcar el definitivo 5-1 Un buen Barça La verdad Un buen Barça Que tampoco Se le puede evaluar mucho Jugando contra el Frank Baros Es decir La gente que me diga ¡Oh! ¿Cómo ha resurgido el Barça? El gran juego de Koeman Espectacular Cuidado Es el Frank Baros Si ya lo vemos Contra el Real Madrid Que tiene ese nivel Etcétera Pues ya podemos Evaluar un poquito más Al Barça Pero realmente Contra estos equipos No se le puede aquí En plan Poner aquí Por las estrellas Y por las nubes Al FC Barcelona En mi opinión ¿Vale? En mi opinión Mañana juega el Real Madrid Contra el Shakhtar Así que también Vamos a estar aquí En directo ¿Vale? Vamos a dar notas A los jugadores Del FC Barcelona Neto Que ha tenido una cagadita En mi opinión Aunque ha resuelto bien Araujo Que ha entrado Por Piqué Cuando ha sido sustituido Bueno, sustituido Que ha sido expulsado Por así decirlo Una parada de Neto Que ha dejado el balón muerto En mi opinión Sí Dentro del área En área pequeña Es un portero No se lo puede permitir Pero bueno En definitiva Ha estado correcto Neto Correcto Le vamos a poner un 7 Sergi Roberto Ha estado bastante bien Un 7,5 Dest Subiendo esa banda Izquierda Le vamos a poner un 8 A Dest Buena nota Lenglet Le vamos a poner un 8 Piqué Le vamos a poner un 5,5 Un 6 Un 6 Porque ha estado bien Lo que pasa es que Luego le ha cagado al final Con esa agarrón Inexplicable Un 6 a Piqué Pjanic Para mí ha sido lo peor del Barça Le va a poner un 5 Pero ya ha perdido muchos valores Bastantes valores imprecisos Pjanic Frenkie de Jong Ha hecho una magnífica primera parte Un poco más desaparecido De la segunda Vamos a poner un 7,5 A Frenkie de Jong Para mí Ansufati Ha sido de lo mejor Del partido A la larga Me refiero Vamos a ponerle Ansufati Un 9 Gol y asistencia Trincao También gran partido de Trincao Un 8,5 Filipe Coutinho Le vamos a poner un 9 También bestial Coutinho todavía Marcando ese golito Y Messi Le vamos a poner Un otro 9 Otro 9 Que sí Que ha marcado de penales Pero ha estado prácticamente Todas las jugadas de ataque Del FC Barcelona prácticamente Casi en todas Ha estado muy activo en ataque Lo ha intentado Vallas veces Ha disparado bastante a puerta Entre 8,5 Un 8,5 Un 8,5 Porque no le quiero quitar Protagonismo a los demás Tampoco Y por el banquillo Pues ha salido Araujo Que le vamos a poner un 7 Busquets Pues un 6,5 Dembélé Ha estado bestial Le vamos a poner un 8,5 En mi opinión Relación Tiempo Juego Pedri Un 7,5 Firpo Un 6,5 ¿Vale? Esta es mi opinión Las notas que le pongo a los jugadores Y lo dicho No me da miedo tampoco este Barça Bueno, sí A ver Miedo, miedo No me da ¿Vale? Pero sí que es cierto que Veo mejor al Barça Que al Real Madrid Para llegar al Clásico Pero ya sabéis que cada Clásico Es un mundo Hay ciertos futbolistas Que sí que realmente Cuando llegue el momento Me va a dar un poquito de pavor ¿Vale? A la vez de enfrentarse Contra los jugadores del Real Madrid Pero confío un poco en mi equipo La verdad Confío un poco en mi equipo Después tendréis un vídeo Que me ha cabreado bastante Me ha cabreado mucho Así que estad atentos Al canal ¿Vale? Si te ha gustado esta crónica Un buen me gusta Dejadme en la caja En los comentarios Quién ha sido el mejor del partido Para mí ha sido Sí, el mejor de la primera parte Para mí ha sido Messi Y en global Yo creo que el Sufati Y en los últimos minutos Dembélé lo ha roto Lo ha roto La verdad El peor del Barça Yo pondría Pjanic En mi opinión Yo pondría Pjanic ¿Vale? Y bueno señores Y señores Suscribiros al canal Recordad que mañana Sigue la Champions Aquí Narrando en JxC Live Y quiero agradecer A toda esa gente Que me ha apoyado En el directo Y me podéis seguir Incluso por redes sociales JxC Live En Instagram Y en Twitter Nos vemos Chao